Escuchas mi canción, mi amigo hijo, yo te amo, para siempre y escucha la llenó Tú eres mi pasión, y hoy me parece que tú ya es mi amor No tienes lo que te llamo, cuando te aclamo, una vez que me siento desolado, desolidado Porque canto para ti, y a tanto me siento cuando el mundo no tiene fin Pero seguro, yo sé para qué vivo, aunque nunca te he visto, pero siempre estás conmigo Y es por eso que te pido, yo va de los ejércitos, abarca a mis enemigos Y bueno, mi señor, y en tu habitación, déjame morir Como en los tiempos de Moisés, he caminado por el desierto, viviendo, dependiendo de su mano Pero incluso el río del Hueldán, para dar inicio a lo que he sido llamado Lindbergh, eso es amante, en los pies, sé que al escuchar, amigos van a patear Lo esperado, cuales tantos se preguntaron, porque fue un basta y aún no ha grabado Pero quizá no, mi hermano, esto no es la fuerza mía, sino por el que me ha llamado Es soberano, por siempre está a mi lado, el te atroteje ilumina, donde me paro Toco a las razones positivas, con dinamita, estallar bien la muerte de repente Es un día caliente, la bendición, con tu corazón Reparando el vacío, iniciado por la unción Canto por amor, no quiero famas, lo tengo que invitar a aparentar Vivo real, viento respodar, tengo que llevar, alimento espiritual Para quien, percibe mal, todo el que ha caído, en las batallas Sufriendo a la nueva conciencia de su pecado Hoy no se ha llegado, este es el día Eso es lo que siento, a los cuatro vientos Sé que mucho va a esperado, pero tranquilo El que va a llamar, controla mi destino Hoy no se ha llegado, este es el día Eso es lo que siento, a los cuatro vientos Sé que mucho va a esperado, pero tranquilo El que va a llamar, controla mi destino Dicen que las palabras se las lleva el viento Si fuera así, llévate las mías Para quien hable, incluso a todas las razones Entre los ojos, milis de corazones Soy bendecido a Dios, siempre le pido Que aparte de mi orgullo, sé que todo es suyo No puedo tolerar, vente la vanidad Vente la imagen, pero niega la verdad Como he visto en el pasado Mis sueños se vendieron, pero luego Se me negaron, porque apostaron Mi intención con la radio, pero el pueblo Que está faltado, de que nos vayan a predicar Y levantar vidas que se creen y no tienen Donde comer, tiempo de romper esto la tradición Traerlo solo día, para mí, es la misión Hoy no se ha llegado, en este día Para Holy Crew, junto a Enoch, en la melodía Hoy no se ha llegado, este es el día Eso es lo que siento, a los 400 Sé que mucho ha esperado, pero tranquilo El que me ha llamado, controla mi destino Hoy no se ha llegado, este es el día Eso es lo que siento, a los 400 Sé que mucho ha esperado, pero tranquilo El que me ha llamado, controla mi destino Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Bueno, abuela, tú sabes Venimos a hacer lo que tengamos que hacer Pues, o sea, yo espero que Con lo que Dios puso en mi corazón esta noche Las vidas hayan sido ministradas Y bueno, es algo que es para Dios ¿Me entiendes? No, ya ustedes saben que mi destino no es para Para borocar el colillo Sino pues, sembrar la semilla Bueno, pues esperemos en esto Que la semilla, la semilla que ha sido sembrada Y bueno, que te asumir Mis cadenas, si te echas me libraste La razón, cuál expresó mi adoración Entre tú y yo, nunca habrá una separación Como tú nadie reconoce mi pasado Pero miras es por encima de mis pecados Y es por eso que te amo, tu amor y compasión Nunca me he apagado Y ha sido nuestra adoración Y ha sido nuestra adoración Ven a mi morido, yo te adoro Para siempre y escucha la Señor Y ha sido nuestra adoración Y hoy para siempre me pude decir Adoración 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 Eres tu corazón En esta canción Pero que la recibas Es de lo profundo De mi corazón Adoración 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 Adoración